En la tarde del sábado último se procedió a un allanamiento en un local comercial ubicado en el Centro Comercial de la Ciudad de Encarnación sobre supuesta denuncia de estafa a clientes. Estuvimos realizando un procedimiento de allanamiento en un local comercial del circuito comercial a raíz de una anuncia también que tuvimos en un local de un presunto hecho de estafa. Nos constituimos hasta el lugar con la comitiva fiscal y realizamos la incautación por la imposición de la gente fiscal a cargo de un post con el cual se realizan los cobros a través de tarjeta de crédito y débito. Sobre el local tuvimos aproximadamente dos denuncias, pero también estamos marcando algunos lugares que ya tienen sospecha que estén realizando el mismo procedimiento. Lo que hacen en sí prácticamente es sobrefacturar el producto de venta o sobrevalorizar a través del cobro, a través del sistema electrónico. Y uno en el momento de repente a veces no puede corroborar y decían también que la mayoría de los clientes son los que vienen de la Argentina. Claro, así mismo, la entidad bancaria, los extranjeros muchas veces no pueden corroborar a través de internet u otras cosas o ya sea por la edad de la persona que está haciendo la transacción, no pueden corroborar exactamente en forma instantánea qué monto se le está debitando o se le está descontando a través de su tarjeta de crédito. Y eso el otro día o una semana después recién se está corroborando y están realizando la denuncia con respecto a eso. ¿Qué dijeron los propietarios al momento del allanamiento? Si bien lo seguieron muy bien en la intervención, no se puede descartar que tengan participación alguna. Es un proceso de investigación, recién estamos iniciando, pero estamos realizando los procedimientos de modo tal, no solamente a que la gente pueda tener una mejor percepción del comercio de Itapúa y encarnaciones visitantes. Es para que nadie sea perjudicado y todos puedan aclarar el hecho. En cumplimiento al mandato de allanamiento, por orden del juez penal de turno, fueron incautados elementos y documentos que guardan relación al hecho investigado y el procedimiento tuvo lugar en la dirección Juana de Lara, casi abogada Serafina Dávalos y peatonal Chilaver.